Te consta que te quiero, que estás aquí tú primero Aunque tu güey no esté de acuerdo, te invito a mi fumadero Si quieres ir al hotel, deja aparto la habitación Pa' que nos comamos, girl, y te escuche la recepción Saliendo de la party te llevo al hotel Ya no aguanto las ganas de saborearme tu piel No me importa este instante cómo estás con aquel Ahora estás conmigo así que apaga el set Saliendo de la party te llevo al hotel Ya no aguanto las ganas de saborearme tu piel No me importa este instante cómo estás con aquel Ahora estás conmigo así que apaga el set Llegó la medianoche, está estacionado el coche Cuando nos movamos quiero que el cinto te abroches Quizá no durmamos para nada Yo sé que tú eres para mí, aunque no seas mala Te pienso en las mañanas, igual en las madrugadas Oye, tú eres la indicada para estar en mis portadas Tu teléfono sonando ya tiene varias llamadas Y no nos dimos cuenta por intercambiar miradas Tus ricos movimientos me seducen Cuando tú bailas haces que tú hacen gatucen La neta quiero que estemos sin luces Dile a Wisin y Andel que ya no abusen Mami, tienes mucho brillo No tiene por qué gente herarse así de sencillo Para frontear conmigo no creo que tenga colmillos Siempre traigo tenis blancos y los dedos amarillos Saliendo de la party te llevo al hotel Ya no aguanto las ganas de saborearme tu piel No me importa este instante cómo estás con aquel Ahora estás conmigo así que apaga el cel Saliendo de la party te llevo al hotel Ya no aguanto las ganas de saborearme tu piel No me importa este instante cómo estás con aquel Ahora estás conmigo así que apaga el cel No me importa si es hotel o motel Yo te lo quiero meter Yo soy aquel y tú rachel Si tú quieres pues vámole Ándale ahí, tú dale ahí Perréamelo así, oye Me partí a la mujer de mí en a mí Se le ve, se le ve, se le ve Quiere que yo la perría y la pegué, la pague Supe el camión, no era la vive Sexo es lo que pide Y en la suite del hotel voy a darle lo que pide Y aquí, en el party, en el party A ellos la conecté Se pegó en breve esa Beli, Beli los netes Una joven a la lista, no te emociones Solo eres un culito más que se me pone Y ella se la come, como se supone Voy a hacerme millo gastando en estas canciones Dale con mis canciones, la partí con mis canciones Tira caldo, beben, es estas con los patrones Saliendo de la party te llevo al hotel Ya no aguanto las ganas de saborearme tu piel No me importa este instante cómo estás con aquel Ahora estás conmigo así que apaga el cel Saliendo de la party te llevo al hotel Ya no aguanto las ganas de saborearme tu piel No me importa este instante cómo estás con aquel Ahora estás conmigo así que apaga el cel Se me hace que sí, hoy yo te llevo Pégate a la pared rastrí Como dice que vos no me retes que yo sí me atrevo Mejor para mí, en la lista va un culito nuevo Yo, yo, yo te he visto, por eso que insisto Esta nota la perdono, ¿qué pasó? Pues no sé Cristo Que bien te ves con la mano en la pared Tengo sed de un bellaqueo como DVD Tienes un booty XL y me tiene todo lele De lejito se la brillo y me dice que chiquiele Qué rico huele, mi cielo No quiero que tú te enamores, no quiero que me celes A ver, fúmele Estás tirando mucho mole, así que pásale Bellaca, bájale, prende y jálale Te lo tenías escondido, bájale Saliendo de la party te llevo al hotel Ya no aguanto las ganas de saborearme tu piel No me importa este instante cómo estás con aquel Ahora estás conmigo, así que apaga el cel Saliendo de la party te llevo al hotel Ya no aguanto las ganas de saborearme tu piel No me importa este instante cómo estás con aquel Ahora estás conmigo, así que apaga el cel Me escribo por WhatsApp pidiéndome que se la meta Ya sabe que los denes son los que representan Toda una bellaca que comienza a darse cuenta Y va pa' la disco a perrear lo que se meta Neta tienes algo que me mata Me trae todo estúpido y tiene como corbata Yo sé que hasta la más fresa tiene su lado chaca Ahorita vemos que transa mientras el DJ lo empata